Contreras también señaló que este incremento dictado el pasado lunes por Nicolás Maduro es una burla al pueblo que hoy enfrenta un escenario inflacionario. Por ello que este ejército de blancos hoy se levanta a defender el derecho a la salud de los pacientes y de nuestros usuarios, a defender el derecho a percibir un salario suficiente indexado a la hiperinflación que hoy azota apocalípticamente la economía venezolana y que no vemos ninguna medida tomada por quien hoy ejerce funciones de gobierno o dice ejercer funciones de gobierno para proteger de manera efectiva a la clase trabajadora. Asimismo la representante gremial manifestó que la revolución de un dictador fue la que desembocó en la crisis que hoy afecta a toda una nación. Los problemas que hoy afectan a Venezuela pasan por un cambio de modelo político. En 20 años la más llamada revolución lo que ha traído es hambre, lo que ha traído es miseria, lo que ha traído es el quebrantamiento de la unidad familiar cuando muchos han tenido que irse del país para poder enviar una remesa para que los que nos quedamos en Venezuela no fallezcamos por esta situación inédita que hoy vive el país. Finalmente Contreras anunció que retomarán las calles en los próximos días y que también se sumarán a los paros que ha convocado el gremio profesoral pues consideró es necesaria la unión de todos los sectores para superar la crisis que vive Venezuela. Reportos de Caracas para EBTV, Aymara Alonso.